Nico, ¿cuál es el lugar más importante o en el que te inspira a hacer música? Mi casa, sin duda. Mi casa, mi casa, mi casa, con mi gente, con mi hijo, con mi familia. Estar ahí rodeado de toda la gente que yo amo, me inspira a hacer música y además que comparte conmigo siempre la música. Y también con la banda tenemos un lugar que es muy inspirador para nosotros, que es una pieza muy chiquita, 2x3, de nuestro productor y amigo Nachito. Que desde el inicio de todo este proyecto empezamos a hacer música ahí y se ha convertido en un lugar muy inspirador para nosotros. Yo empecé a hacer música de medio de grande. Hoy tengo 26 años, arranqué a los 19 años. Y arranqué por una cuestión de que yo jugaba al fútbol antes. El fútbol dejó de ser para mí algo importante en un determinado momento. Pasé algunas cosas personales muy fuertes y bueno, encontré la música de un refugio muy lindo. Una psicóloga, una amiga, un montón de cosas encontré con la música. Y bueno, ahí fue donde comencé y dije, esto es para mí. Mati, ¿qué es lo mejor de ser cantante? Creo que lo mejor de ser cantante es que te permite poder expresarte. Es una de las cosas que me ayudó mucho el hecho de cantar. Decir algo, eso es lo mejor para mí. Poder decir algo, saber qué contar. Me encanta contar historias, por ejemplo. Y a través de la música lo encuentro mucho eso. Bueno, Mati, Nico, compositores, porque tienen sus propias canciones. ¿Hay algún significado en algunas canciones que han hecho? Sí, creo que todo lo que venimos haciendo, el significado más fuerte de nuestras canciones es disfrutar. Disfrutar la música, disfrutar la vida. Y cada historia tiene su significado fuerte, pero eso creo que es la palabra. Disfrutar, disfrutar. Nico, si hablamos de un artista reconocido, con quien te gustaría poder componer o poder grabar una canción, ¿de quién hablamos? De Abel Pintos, sin duda. De hecho, yo empecé a cantar canciones de él. Yo no tenía conocimientos dentro de la música. Y bueno, con él encontré justamente, como te he contado hace un ratito, es que estaba atravesando momentos difíciles de mi vida y en sus canciones encontré un refugio muy grande. Si tenés que hablar de una persona a la que le tuvieras que agradecer tu inspiración, ¿quién sería? A mi hijo, a mi hijo Toto, Toto, sin lugar a dudas. Jeremías es la persona que me inspira todos los días a querer seguir haciéndolo. Más allá de que, bueno, uno lo hace por una pasión propia. Ver a la otra persona, disfrutarlo y que justamente te acompañe. Él viene, se sube al escenario con nosotros, canta, todo. Y sin duda él me genera amor, me genera un montón de cosas. Si hay alguien que me inspira mucho es Leonel García, de Sin Bandera. Y soy muy fan de Pablo Alborán. Si me está viendo Pablo Alborán en este momento, por favor, por favor, vamos a escribir una canción que va a ser un hit con Mati y Nico. ¿Qué te imaginás o cómo lo ves a Mati de acá a 10 años dentro de la música? Lo veo como un artista formado, alguien maduro que no solamente está haciendo música para sí mismo, sino ayudando, formando a otras personas, dando muchas ideas, capacitando, no sé. Me encanta mucho eso, enseñar y poder formar artistas, vestirlos, hacer la ropa, hacer absolutamente todo. Que ese es mi sueño más loco. Nico, ¿te imaginás hoy sin Mati? No, 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 de ninguna forma. De ninguna forma me imagino ni en la música ni en mi vida. Porque encontré un compañero espectacular que puedo confiar en él en todo. Eso es lo más, si algunas de las características de la personalidad de Mati, que es una persona a la que puedes confiar siempre. ¿Qué le dirías, Mati, a alguien que quiere seguir los pasos tuyos de este dúo, Mati y Nico? Hay muchos jóvenes, hay mucho talento joven en toda nuestra región. ¿Qué le dirías a ellos? Es muy difícil, es muy difícil encontrar con quién hacerlo. A veces uno se encuentra solo, con muchos sueños, muchas ideas. Pero una de las cosas más importantes es tener un equipo. Es no querer hacer las cosas solo, por ahí te estresa, te carga. Y yo, por ejemplo, en mi vida personal encontré personas que me han ayudado, me han guiado y me han hecho cometer menos errores de los que hubiese podido cometer. Y creo que es eso. Primeramente, saber qué es lo que siento, qué es lo que quiero hacer. Estar enfocado en eso y buscar personas que alimenten ese sentimiento. Tener un equipo sólido como el de Mati y Nico. Tu boca se acuerda de mí, si la toco, mi mente no olvide y mi cuerpo tampoco. Me enseñas a amarte, pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí. Si no eres tú, no está bien. Y es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, lo dejo todo por ti. Si me dices que sí, ¿a quién engañas? Tú no eres feliz sin mí, si me dices que sí. ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí.